Y continuamos en mi parque tu casa y pasamos a nuestra sección de crianza con amor, una sección pensada y trabajada especialmente para los padres, madres, tutores, cuidadores, para todas las personas que estamos rodeadas de nuestros pequeños y así ejercer en ellos una crianza consciente y respetuosa. Y hoy para que hablemos entonces de la presencialidad, la presencia, estar presentes ahí con nuestros pequeños y es por eso que hemos invitado a Ivonne Quiroga, ella es asesora en crianza, especialista en crianza y también en educación alternativa, a quien le damos entonces la más cordial bienvenida. Bienvenida Ivonne a mi parque tu casa, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, aquí a la expectativa de aprender sobre este tema, que yo digo siempre con los niños, siempre hay cosas que aprender, así sea el mismo tema, el mismo tema, o sea siempre con ellos, al ser ellos, todo un mundo muy distinto le van a permitir a uno enriquecerse. Y quiero aprender entonces Ivonne, que es la presencialidad, porque es necesario estar presentes ahí para ellos. Sí, Juan Pablo, pues la presencia es una necesidad biológica de nuestro diseño de seres humanos y específicamente en infancia es muy, muy, muy necesaria, necesitamos de niños la presencia de papá y mamá. Los niños perciben, se dan cuenta, sienten que nosotros los adultos dedicamos tiempo y atención a esas cosas que son realmente importantes para nosotros. El trabajo, tengo que responder este mensaje, tengo que hacer estos pagos, estoy ocupada en la casa, pues hay que cocinar, ¿sí? Y a veces no dedicamos ese tiempo para los hijos y creemos que estoy ahí todo el día con los niños, estoy pendiente, los estoy mirando, ellos están ahí jugando, yo estoy ocupada en las cosas de casa y ya estoy con ellos. Pero dar presencia es muy diferente a estar en el mismo espacio físico, en el mismo entorno, compartir el día. Dar presencia significa casi que poner en pausa lo que estoy haciendo, dejarlo a un lado y dedicarme 10, 15 minutos a jugar con mi hijo, a compartir con él, a verlo correr, a verlo dibujar, para estar con él en el juego, en lo que él quiera hacer conmigo en ese tiempo de exclusiva. A involucrarnos, a estar realmente conectados y no estar ahí como por los laditos. Y bueno, en ese sentido, está bien afirmar, dada la situación de muchos padres, que tenemos que cumplir un horario, que tenemos obligaciones y ocupaciones que no nos permiten compartir mucho tiempo con ellos. Entonces, uno podría decir, ah, bueno, no, es bueno estar, es lo mismo, a ver, yo organizo la frase, como que es mejor canalidad que cantidad. Es que eso es un mito, Juan Pablo, y qué bueno que traes ese tema a colación para los papás y mamás que nos están viendo, porque en infancia sí es muy importante la cantidad de tiempo y la calidad, ¿cierto? Entendemos que tenemos obligaciones, que tenemos que salir de casa, trabajar, claro que sí, pero en la medida en que podamos dedicar más cantidad de tiempo y ese tiempo de calidad, ¿qué significa? Estoy contigo, no estoy en el celular, no estoy en la llamada y sí, pues estuve, llegué tan cansada del trabajo, sino realmente pararlo todo y decir, me dedico a 10, 15 minutos a estar contigo, a jugar a los peinados, a armar el Lego, a las muñecas, a los carros, a un rato de fútbol, pero me dedico a eso. Entonces es tiempo de calidad, pero la calidad y la cantidad es fundamental. Por eso es que vemos que muchas veces nuestros pequeños demandan esa cantidad, entonces interrumpen las labores, interrumpen que uno está cocinando, entonces ellos quieren papá, mamá, o tío, tío, vengan acá que los necesito, reclaman esa presencia. Claro, porque es que es una necesidad biológica, entonces es como que nosotros necesitamos comer nuestro alimento físico, alimentarnos para estar saciados, para estar llenos, pues la presencia es ese alimento emocional que los seres humanos necesitamos también llenarnos de mamá, llenarnos de papá, y si a mí me dan de a goticas un pedacito, vos tenés hambre, y te dan apenas un gajito de naranja, de mandarina, te dan medio, un cuarto de vasito de jugo, pues al rato vas a estar pidiendo, mami, tengo hambre, mami, quiero, pero si tú le das lo que necesita, se llena, se sacia, y puede funcionar un tiempo más, igual es con la parte emocional de presencia, entonces ellos están ahí, mami, mami, pidiendo, pidiendo, porque no se han llenado, y tienen hambre de mamá, sed de mamá, o de papá, y necesitan llenar esa conexión, esa presencia, para estar tranquilos y poder explorar, jugar un tiempo mucho más largo, y nosotros también ocuparnos de nuestras cosas, pero cuando no han tenido, no han tenido, lo van a seguir pidiendo. Muy bien, Ivonne, en el caso de las personas donde hay dos pequeños o más en casa, ¿cómo se puede repartir el tiempo, o cómo es la forma adecuada de brindar esa presencia a ellos? ¿Será que tomarlo a cada uno individual, o estar con los dos a la vez, cómo podría uno hacer, como para que ellos sientan que hay calidad y cantidad? Claro, muy buena tu pregunta, Juan Pablo, porque ahí podemos hacer, digamos que en general, dos cosas, una es compartir con los niños, yo dejo la cocina, el celular, lo que estoy haciendo, y me siento a compartir con ambos, a jugar al ego, a las cosas que queramos jugar, que ellos quieran jugar con mamá juntos, pero también es muy importante el tiempo de exclusividad, ¿cierto? Ese tiempo en exclusiva, que yo me voy con el niño, y me dedico, ¿qué quieres hacer con mamá? ¿a qué jugamos? O así sea, hoy nos vamos tú y yo, de nuestro tiempo en exclusiva, a comernos un helado, un rico postre, nos vamos al parque, y la niña o el niño se queda con papá, o con la abuelita, pero sabemos que el último viernes de cada mes, o X día que habíamos hablado, lo hacemos juntos, ese tiempo en exclusiva, y también con papá, porque muchas veces todos vamos juntos a comer helado, todos estamos juntos jugando, es que siempre estamos todos juntos, pero cuando yo estoy contigo mamá, solos los dos, papá, yo quiero hacer un plan solo contigo, entonces es ese tiempo de exclusividad con cada hijo. Muy bien, Ivonne, ¿y cómo podemos, padres, madres, tutores o cuidadores, establecer esas conexiones emocionales con ellos en esos tiempos? ¿Cómo podemos tener una verdadera intimidad con nuestros pequeños? Eso tiene que ver con un proceso profundo nuestro, como mamá y papá, de conectar también con qué nos pasó en la infancia, y eso, ¿cómo nos impacta hoy? Siendo mamá o papá, porque a veces dar presencia cuesta, nos ahoga, nos abruma, entonces las mamás me dicen, pues que yo estoy cinco minutos y me da una cosa y ese jueguito de las muñecas o de la tacita de té o esos juegos, a mí no me gustan, entonces suena la lavadora y yo salgo corriendo, ya vengo, o me voy a hacer un café o como que escapo, porque eso nos abruma, porque no recibimos muchas veces esa presencia de niños como la necesitábamos, entonces nos cuesta dar lo que no obtuvimos, lo que no tenemos, entonces es poder disponernos y dar presencia por elección y no por obligación, y ahí vamos conectando emocionalmente con ellos en sus necesidades, en qué les gusta jugar, en poderlos mirar, me siento con ellos a jugar, y que ellos sientan que yo valgo, yo merezco, yo soy importante, porque hay tantas cosas importantes para mamá y papá, pero cuando yo soy importante, cuando ella o él deciden por gusto estar tiempo contigo, jugar, parar todo el mundo, así, ponerlo en pausa, y me siento jugar contigo, cierto, entonces ahí estamos conectando con ellos emocionalmente, generando vínculos, cercanía, trabajando en su autoestima, porque en la medida en que yo como niño o niña, me siento importante para mamá, siento que me dedica tiempo, así como le dedica tiempo a tantas otras cosas, pues me siento importante, valioso, pero cuando estoy pidiendo y pidiendo, es como que para mamá y papá hay otras cosas mucho más importantes que yo, entonces es elegir, conectar y tratar de disfrutarlo, porque a veces no es fácil eso de disfrutar con los hijos, sino que queremos a veces cinco minutos de ahí, y hacer otras cosas, me ocupo, estamos mucho en el hacer, me voy a hacer hacer. Aceptarlos, porque crecen demasiado rápido, o sea, yo creo que en esto concordamos todos los padres, crecen en un abrir y cerrar de ojos, y ya después ellos quieren su independencia, y empiezan entonces los complejos, ¿por qué no compartí más?, ¿por qué no dormí más con él?, ¿por qué no jugué más con ellos?, ¿por qué no estuve más ahí presente? Pues tenemos llamada, Ivonne, en la línea 604-268-6030, nuevamente abrimos nuestras líneas para conversar con María, María, hola. Hola, mis tesoros, ¿cómo están otra vez yo?, ¿qué dirán ustedes? Y las veces que sea María, tú sabes, y te lo dijimos, y no era decir por decir, estamos aquí para compartir y estar ahí para ti. Yo sé, yo sé, vea, yo quiero compartir un poquito con ustedes. Cuéntenos. Con su referente a la crianza de los niños. Adelante. Yo tuve nueve hijos, y esos nueve hijos fueron la alegría más grande, que usted ya sabe lo que pasó, lo que les dije hoy, con los grandes, y no me quedó nada de remordimiento, porque yo, ¿sabe qué hacía? ¿Qué hacías? Como eran tantos, entonces, el de tero, entonces yo tenía un patiecito y sembré un guayabo. Ese guayabo me servía de paraguas, y yo hacía el almuerzo, y me iba con los niños, los sacaba para el patio, puse unas tablas grandotas que yo tenía, y ahí les ponía en los trastos la olla, y le ponía cobijas al guayabo cuando ya creció, y esa era la casita. Les ponía costales y cobijas, y cuando ya almorzábamos allá, que llevaba todo para el patio, era retiradito de la cocina, imagínese usted, yo con el trastamento, con esas ollas, con mazamorra, con fríjoles, con arroz, con todo eso, y eso lo ponía yo en esas tablas, todos los platos, y ahí comíamos todos, y ya después los acostaba en esos costales, los acobijaba debajo del guayabo. Qué rico, era María dando las lecciones. Sí, eso fue cuando ya estaban así pequeñitos, como de tres, cuatro, cinco años, porque eso era cada año muchachito. Entonces los vecinitos decían, ay, qué rico su mamá, que hace esto y esto, y entonces ya se iban todos para la casa, el día que se hacían frijoles, ese día estaban ellos todos en la casa, como otros cinco de la cuadra, y me parecía eso tan hermoso, yo les hacía chocolate, yo les hacía agua panela con leche, cuando había leche, cuando no era arepita, migada, y le echaba un poquitico de sal a la agua panela para que le supiera quesito, pero yo era feliz, y ellos eran felices conmigo, y hoy en día, eso me lo agradecen ellos, ya cuando ellos crecieron, se casaron, ya críen los nietos, y no me tocó criar sino dos, porque la otra, se sabe que se fue de 20 años, y mi nieto, la una trabaja en la gobernación, y el otro trabaja en una cosa de automotriz, los que yo críe, porque los padres tenían que trabajar. Muy bien, María. ¿Y sabe qué hacía yo? Sí, ¿qué hacía yo? Para que ellos supieran que tenían papá y que tenían mamá, todos los días les recargaba, acuérdense que tienen su papá y su mamá para que lo respeten, que ellos no están presentes porque tienen que trabajar para ustedes. Yo les inculcaba eso para que nunca dijeran, es que mi papá esto, es que mi mamá esto, y el día domingo que ellos estaban en la casa, le decía yo a la hija mía, acuérdese, si va a salir, salga con los niños, si no va a salir con los niños, entonces no salga usted tampoco, porque usted tiene un par de hijos y la necesita, y lo mismo usted, le decía al esposo. Así es, María. Y eso era, y ahí cómo crecieron, crecieron en un amor grande, ¿sabe por qué? ¿Por qué dice yo todo eso? Ay, 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 María, qué alegría de recibir estas llamadas porque nos estás dando una gran lección, María. Muchas gracias por comunicarte, y siempre hay algo que aprender. Y aquí María nos da una gran lección porque, mire, nueve hijos. Sí. Súmele los que vienen de la cuadra, los vecinitos, y todo esto. Y nosotros hoy nos quejamos. Sí. Que porque, no, es que no me da con uno, no me da con dos, y hay que ingeniárselas, hay que estar ahí, ahí para ellos. Entonces, estas llamadas nos dan esas gran lecciones, donde sí se puede, sí se puede estar ahí. Qué bonito el testimonio de María porque ella eligió, es una elección, decir, estoy haciendo el almuerzo, tengo nueve niños, tengo muchas ocupaciones que tenemos las mamás, pero elijo estar con ellos, armarles la casita, que después va a quedar un reguero, qué es lo que nos pasa a las mamás, que se riega, que hay que recoger, ay, no. Pero es que lo que tú decías ahorita, la infancia es fugaz. Entonces, esos son momentos inolvidables y que nos quedan en el registro emocional, en esa memoria emocional, imborrables. Y eso nos ayuda a estar seguros de nosotros mismos, a tener una buena autoestima, porque nos sabemos importantes para mamá. Así es. Y qué bonito es aprender a conectarnos emocionalmente con ellos. Y en estas épocas modernas, pues, nos conectamos más con las redes, o dejamos que ellos sean los que estén ahí conectados y no compartimos. Es muy triste, pues, me perdonarán los padres y las familias que lo hagan, me perdonarán, pero es muy triste ir uno a un centro comercial y ver cómo la comida, cómo algo que es para compartir, se limita ya, tome usted, mijito, su tablet, ve a muñequitos, usted en sus redes sociales y yo en las mías. Y se ha perdido ese estar, de verdad, esa presencia. Estamos ahí, pero de cuerpo. Estamos conectados. Pero nuestra mente está en otras cosas. Entonces, yo creo que ahí no estamos siendo presentes. Y esa es una evidencia, lo que nos cuesta dar presencia, porque la fácil es entretenerte con esto y yo en lo mío. Y estamos en la misma mesa, pero desconectados. Y en esas edades pequeñas, tempranas, los niños necesitan es, mientras llega el pedido, poder jugar, hacer las adivinanzas, jugar a las... Pintar las... Eso, trajimos los dados, contarnos historias, mientras llega, y se hace rapidísimo el tiempo que llegó el pedido y estuvimos riendo, jugando, cantando las canciones, ¿cierto? Pero eso ya no lo vemos casi. Se ha perdido, porque estamos despegados a esos otros aparatos que creemos estar conectados en la distancia con otros, pero desconectados del que tenemos al lado. Al cercano, al que tenemos al lado. Y más de nuestros niños. Ivonne, pues, qué rico tener más tiempo para poder seguir hablando de esto, para seguir aprendiendo. Pero vienen más temas y otras secciones que atender. ¿Cuál es ese mensaje para las familias, Ivonne? Algo que les llegue al alma, al corazón con respecto a este tema. ¿Cuál sería, Ivonne? Sí, la invitación es a ser conscientes de la importancia de la presencia en los niños y que realmente elijamos dar presencia, ¿cierto? Porque queremos estar con nuestros hijos y no por obligación, porque, bueno, sí, muéstrame, pues, el dibujo, sino porque realmente queremos. Y empezar de a poquito. Si nos cuesta mucho estar con los niños porque sentimos que queremos salir corriendo o tenemos tantas ocupaciones, empezar de a poquito. Diez minutos, un ratico, me siento, jugamos y luego le nombro. Mira, ahorita me tengo que ir a la cocina o tengo que hacer esta llamada y luego volvemos a estar juntos. Pero nombrarle las cosas para que él sepa o ella sepa que va a tener nuestra atención, nuestra presencia, nuestra mirada y que son importantes para nosotros. Muy bien. Ivonne, tus redes y tu contacto. Me pueden encontrar en mi página web ivonquiroga.com y en redes sociales en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Muy bien, para que entonces si desean aprender más con lo que nos ha compartido nuestra invitada y todos los otros temas que ella maneja, pues, ahí ustedes ya la pueden contactar y también Aprender Ivonne. Muchas gracias, encantados de tenerte aquí. Ya sabes que nuestras puertas siempre abiertas. Gracias, Juan Pablo, a ustedes por la invitación. y que terminen de pasar un rico programa. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. y que termine de pasar y que termine de pasar